¡Hola floteros! Bueno, el vídeo de hoy lo primero que quería hacer era pedir un poco disculpas porque sé que estaba un poco desaparecida. El final de curso, además de este curso, ha sido un poco loco y no he tenido tiempo para nada. La buena noticia es que a partir de ahora, todo este verano voy a traer dos o incluso tres vídeos a la semana y van a ser vídeos que van a ir dedicados a distintas personas. Por un lado, voy a empezar una serie, que este es el primer vídeo de esa serie, para aquellos que están empezando desde cero. Es decir, aquellos que os acabáis de comprar una flauta. Por otro lado, voy a traer vídeos como los que venía trayendo de gente que ya lleva algún tiempo tocando e incluso voy a traer unos vídeos de aspectos técnicos muy concretos para gente que ya tiene un poco más de experiencia. Pues como os he dicho, este es el primero de una serie de vídeos para aquellos que empecéis a tocar la flauta desde cero. Esto sería como la primera clase que yo hago con mis alumnos. Suscribíos al canal si no os queréis perder las siguientes clases en las que os voy a enseñar cómo poner la embocadura, cómo colocarla en manos, cómo debe ser nuestra posición y las primeras notas. Creo que es lógico pensar que lo primero que hay que hacer cuando uno empieza con un instrumento es saber qué tipo de instrumento, cómo es, cómo se llama, de dónde viene ese tipo de cosas. En nuestro caso, la flauta es un instrumento de viento madera. Yo sé que la habéis de metal, pero de metal no se empezaron a hacer hasta el siglo XIX más o menos. Y pensar que la flauta es uno de los instrumentos más antiguos que existen junto con los instrumentos de percusión. Hay rastros de flauta incluso prehistóricas que se hacían con huesos de animales o un poquito más adelante incluso con madera. Entonces, la flauta es un instrumento de viento madera que tiene una embocadura. Funciona porque aquí tiene un visel, es decir, un ángulo contra el que choca el aire y ya se pone en movimiento y esa vibración del aire en movimiento es lo que la hace sonar. La flauta, tal y como la conocemos ahora, está dividida en tres partes. La cabeza. El cuerpo, donde están la mayoría de las llaves. Y la pata, que puede ser dedo, como en mi caso, o pata de sí, que tendría un agujerito más y sería un poquito más larga. Os voy a enseñar cómo tendríamos que cogerla para montarla y desmontarla. Esto es muy importante si queremos que nuestra flauta nos dure lo máximo posible. Que si la cogemos de forma inadecuada podamos desajustar el mecanismo de la flauta y hacer que no todas las llaves cierren correctamente y por tanto la flauta no suene. Pensad que el mecanismo de la flauta es muy delicado y tenemos que tratarlo con mucho cuidado. Por eso, el mejor consejo para montarla y desmontarla es nunca cogerla de la llave. Es decir, no pongo la mano aquí y la cojo desde aquí, sino que... Veis que aquí tengo un hueco donde más o menos cabe una mano, donde no hay llave, no estoy dando ninguna llave, pues la cogeríamos de ahí. Bien, y cogeríamos la cabeza y la introduciríamos por aquí. ¿Veis cómo está colocada la flauta? Pues la introduciríamos por aquí. ¿Cómo tendría que colocarla? Tendría que hacer que este agujero apuntara hasta más o menos la mitad de las llaves. ¿Vale? La puedo coger más o menos así y ver que está colocada. También hay otras flautas que tienen una muesca o una fechita aquí que nos indica dónde está el centro para colocarla. Si no la tenéis, pues ya sabéis. Cojad un poco de referencia, las primeras llaves, su centro. Para la pata, exactamente igual. Intentamos cogerlo de aquí abajo que no tiene llaves y apoyarnos donde no hay llaves y las introducimos de esa forma. Si veis, este eje largo, donde están los tornillos, tiene que apuntar no a ese eje, sino al centro de la llave de nuevo. Entonces, si trazamos una línea desde aquí, tendrá que pasar por todo el centro de las llaves hasta aquí. Esa sería la forma correcta de montarla. Lo siguiente imprescindible para aprender a tocar la flauta es aprender a respirar. Ya hemos dicho que la flauta es un instrumento de viento, por lo tanto suena por nuestro aire. Tenemos que saber cómo debemos coger ese aire y cómo debemos expulsarlo para poder hacer suena la flauta. ¿Alguno de vos habéis preguntado cómo respiráis por la noche o cómo respiráis durante el día si vosotros no pensáis en respirar? Si yo ando, si yo me rasco la cabeza, pues pienso que me la tengo que rastrar o pienso que tengo que andar. Pero respirar no lo pienso, al no ser que esté haciendo algún ejercicio o algo así para que yo tenga que estar pensando en cómo respirar. Pero si no, pues no lo pienso. Pues nosotros respiramos porque hay un músculo que tiene más o menos esta forma y que está debajo de nuestros pulmones. Y separa nuestros pulmones y nuestro corazón de lo que es las vísceras, lo que tenemos debajo. Y ese músculo hace así y baja y le deja espacio a los pulmones y por tanto los pulmones se llenan de aire y después se contrae y empuja los pulmones y estos se vacinan. Ese músculo nosotros no lo podemos controlar conscientemente, no podemos decir voy a mover el diafragma como digo voy a mover mi brazo. Pero si podemos controlar los músculos de alrededor y eso es lo que hacemos todos los instrumentistas de viento y también los cantantes. Para hacer una buena respiración, normalmente los flautistas respiramos por la boca con una O para que la garganta esté bien relajada y siempre intentando llenar la parte más baja del abdomen. Esto si no sale al principio porque al principio lo más normal es que pase esto. Vale, eso no es lo que queremos, lo que queremos es llenar la parte de abajo del abdomen. Si esto no sale al principio lo que os recomiendo es que os tumbéis y os pongáis las manos sobre el abdomen, sobre la parte baja del abdomen. Y vais a ver que poco a poco cuando os vayáis tranquilizando y os vayáis relajando vais a ver como empiezan a subir y bajar vuestras manos y empezáis a respirar ahí más abajo. Pues esa sensación luego es la misma que tenemos que tener cuando estamos arriba. Nos podemos poner también las manos y respiramos. Al principio lo importante es que vayamos ampliando nuestra capacidad, es decir, que cada vez nos entre más aire. Por eso os propongo un ejercicio. El ejercicio va así. La primera columna de números que os pongo es el tiempo que vamos a estar cogiendo aire. La segunda, el tiempo que vamos a retener ese aire. Y la tercera, el tiempo en el que lo vamos a expulsar. Entonces, primero cogeríamos aire en 6 segundos. Aguantaríamos un segundo y soltaríamos el uno. Lo hago. Así seguiríamos hasta hacer, coger el aire en un segundo, aguantar 6 y soltar el 6. ¿Qué es lo más importante? Que cuando tenemos muchos segundos para respirar intentamos llenarnos hasta que ya de verdad no podamos más. Y cuando tengamos menos segundos intentamos llenarnos todo eso también pero mucho más rápido. Si veis que este ejercicio lo encontraréis bien, podéis ir aumentando los segundos. Podéis respirar 8-1-1 y de ahí llegar hasta 1-8-8. También podéis hacer otro ejercicio que os va a ayudar a aumentar vuestra capacidad. Cogemos todo aire en 3 segundos. Y ahora cogemos 3 órbitos más. Aguantamos y soltamos. En este caso lo que haríamos sería contar cuántos segundos podamos estar echando aire. Es muy importante que entre el coger aire y coger los órbitos no soltemos aire. Tendría que ser de esta forma. El último ejercicio no sería tanto para cómo coger el aire sino para cómo soltarlo. Yo con los pequeños suelo llamarlo el ejercicio Manuelita o Manuelito. Los que sean más grandes podéis ahorrar el dibujito. Pero bueno, yo con los pequeños me gusta hacerlo con el dibujito. Recortamos un trocito de papel más o menos así. ¿Vale? Y tendríamos que pegarlo en la pared y nosotros pegarnos mucho a ese trocito. Y coger muy bien el aire como hemos aprendido sin subir los hombros en la parte baja del abdomen. Y desde esa parte baja del abdomen empujar mucho el aire para sostener el papel en la pared. Cuando vea que lo sostengo me tendría que ir alejando. Y tendría que sujetarlo lo más lejos posible y el máximo tiempo posible. Cuando me salga bien con un papel pequeño, cojo un papel un poco más grande. Voy a hacer el ejemplo con los dos. Nos pondríamos muy pegados a la pared. Y nos iríamos alejando. Y con el papel más grande haríamos exactamente lo mismo. Bueno flauteros, esta sería la clase introductoria de flauta. Ya os digo, la próxima semana subí de otra en la que ya os explicaré cómo colocar la embocadura, cómo debemos colocar las manos. Así que, si no queréis perdonar, suscribiros y estad atentos. Nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Espero que os sirva y espero que haya muchísima gente que se anime a tocar este instrumento. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!